Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo bastante importante el día de hoy, que me pone bastante feliz Y es que parece ser que nuestro amigo francés, de momento, está camino de acertar No estoy diciendo que haya acertado, no estoy diciendo que 100% haya acertado o vaya a acertar Pero los sucesos que están sucediendo, valga la redundancia, pintan bastante bien Y es que Black Clover Mobile se está actualizando, su web oficial se está actualizando Y es que estamos aquí en su web japonesa, que yo pensaba que era la web global, no os voy a mentir porque aquí abajo a la derecha pone en inglés Pero simplemente una traducción, porque si nos vamos aquí arriba, me han quitado un poco la ilusión de vivir Vemos que el dominio es japonés, esto no es importante, pero bueno, simplemente lo sepáis que esta no es la web global Que imagino, imagino, ojo, que en algún momento será lanzada, eso espero, vaya Bueno, la cosa es que en esta web, hasta hace prácticamente nada, no teníamos ningún tipo de información Es decir, más allá del prólogo, no teníamos nada más Sin embargo, este último día se han estado actualizando un montón de apartados de esta maravillosa web Que va a llevar a nuestro jueguito En este caso, el apartado de personajes, el apartado de contenido, el apartado de mundo y de galería Estaban todos sin poder visitarse, sin estar disponibles Y ahora ya tenemos muchísimo contenido dentro de ellos Evidentemente, para mí, el apartado más interesante es el apartado de contenidos Para que te expliquen un poquito, para que, bueno, para que te expliquen un poquito los modos de juego que van a ver Que, bueno, las personas que ya probamos la beta ya sabemos cuáles son Y que espero dentro de muy poquito podamos enseñároslo ya en el juego final Pero simplemente vamos a estar dando un pequeño paseo por toda la información que tenemos de la beta Y de la beta, perdón, de la página web Y recordad que esto no estaba hasta hoy Y esto es muy buena noticia Porque significa que estamos ya, pues bueno, en las últimas etapas O esto entiendo yo, en las últimas etapas de publicidad Y que el pre-registro, tal y como decía nuestro amigo Kaku Puede estar bastante cerca Así que, a leer el plus, a leer Hoy sí, hoy estamos con los franceses Porque nos dieron una buena noticia Que parece ser, va a ser cumplida Así que sin más, vamos a darnos una pequeña vuelta Por todos los menús de esta página web Y a lo mejor, incluso algunos de ellos se han analizado en profundidad En futuros vídeos durante esta semana Porque al final, pues bueno, de Black Clover Mobile No podemos traer mucha más chicha Pero bueno, aquí tenemos a los personajes Podemos ver la intro del personaje Que fue subida a Twitter en su momento Así como sus habilidades Todo esto lo podéis hacer sin ningún tipo de problema Lo que sí, no sé a vosotros A mí me funciona fatal Os recomiendo que vayáis directamente a YouTube Porque a mí me va muy, pero que muy mal En el reproductor de la web No sé por qué es esto, pero a mí me va mal No sé, nada malo realmente Si vais a YouTube podéis ver los vídeos sin ningún tipo de problema Pues aquí tendríamos las habilidades Y también la presentación del personaje Tanto de Asta, como de Juno, de Noel, de Yami De nuestro querido amigo Luke Y también de Magna Que la verdad son auténticos personajazos Pues bueno Los toros negros, que vamos a decir Los personajes más característicos de la serie Y el bueno de Juno Que bueno, ya os enteraréis de cositas Por aquí tendríamos también las siluetas Tanto de Mimosa Como de Klaus Y de William Bengals Que ya os lo dije En uno de los vídeos anteriores De mi experiencia con la beta Para mí Es el mejor personaje Que podéis conseguir al inicio del juego Y esto siempre y cuando no cambien nada En la versión final del juego Que podrían hacerlo perfectamente Pero bueno, aquí tenéis los personajes Recuerda que le podéis echar un ojo Sin ningún tipo de problema Y nos pasamos directamente a los contenidos Donde tenemos el modo historia Y el modo de contenidos del mundo Donde vamos a poder conseguir Un montón de recompensas Pero lo importante son los otros Tres modos de juego Que ya me imagino un poco Cuáles podrían ser Evidentemente uno de ellos Será el PvP Ya comentamos que tendremos PvP Y en alguna de las encuestas También se mencionó Que podría llegar a haber Un PvP A tiempo real Lo que podría ser Un PvP Pues bueno, sí Al final Un jugador contra jugador Porque en el PvP este Si no recuerdo mal Que la gente que juega la beta Me corrija si es así Tú no estabas jugando Contra un jugador Estabas jugando contra el equipo De otro jugador Controlado por la máquina Y eso siempre pierde Un poco de gracia Para qué negarlo Así que espero que en algún momento Se ha introducido Ese PvP A tiempo real Que por lo menos Yo lo prefiero bastante Obviamente se convierte En algo relativamente Más difícil Pero creo que es bastante Más interesante Así que esperemos Que en algún momento Acabe ocurriendo Más allá de eso Tenemos el apartado de mundo Donde tenemos Unas cuantas novedades Y es que en estos vídeos Que si vamos clicando Uno por uno Donde tenemos La aldea de Hague Donde tenemos la catedral Donde tenemos Bueno, la Kika La Kika Village Vaya Luego el escondite De los toros negros Y finalmente También la mazmorra Algunos de estos vídeos Y es que si vamos aquí Al botón de Watch Video Que esto me lo ha dicho Gancho Yo no me había dado cuenta Y realmente no le daba Tanta importancia Pero quizás Sí que sea bastante importante Si vamos a cada uno De estos vídeos En algunos de ellos Ya no aparece El texto Que aparece En muchas de las publicaciones De Black Clover Mobile De Esto es una versión de prueba Y puede ser Que tenga cambios En el futuro Si os estáis fijando Aquí en el vídeo De lo que sería La base de los toros negros No hay ningún tipo De texto abajo Así que Esto ya podríamos decir Que es como por así decir El trailer final Porque esto no es contenido In-game Bueno, sí Sí que es contenido In-game Entre comillas Cada uno de los personajes Está puesto donde debería estar ¿No? Y cada uno de los personajes En su momento Hará una Una labor U otra Vaya Pero bueno Aquí abajo a la derecha Como veréis No hay ningún tipo De marca de agua Que nos dice No, esto es contenido Que puede acabar Cambiando en algún momento Mientras que si Por ejemplo Nos vamos a lo que sería El vídeo de la mazmorra El vídeo de la dungeon Sí que estaríamos viendo Que en algún momento Podría cambiar Lo estáis viendo Justo por aquí abajo De mi cámara Que esto está sujeto a cambios Lo pone evidentemente En japonés Pero que esto está sujeto a cambios Y que podría ser modificado En algún momento Todo esto de la mazmorra Me trae muy buenos recuerdos De la beta La verdad es que Se fue muy Pero que muy divertido Y evidentemente Pues bueno Muchas ganas de que salga Vaya Así que De nuevo Yo estoy bastante hypeado Yo creo que Que esto son muy buenas noticias Y que dentro de muy poquito Tendremos finalmente La salida oficial del juego Y ya no digo la salida oficial Sino por lo menos La confirmación De los preregistros De los inicios Y esa fecha oficial de salida Porque a lo mejor Para que salga el juego Aún tenemos que esperar Hasta mediados de marzo O algo por el estilo Con suerte E insisto Con suerte Yo si me tengo que mojar Diré mediados de marzo Pero hay que tener bastante suerte Para que esto ocurra Vaya Y finalmente ¿Qué tenemos por aquí? Pues también la galería Donde tenemos un montón de vídeos De estos que han sido publicados En la mayoría de las redes sociales Esto tampoco es mucha importancia Echarle un ojo Aunque Igual les he hecho un ojo Seguramente les he hecho un ojo Después de grabar el videíto Y a lo mejor lo comentamos En otro momento Vaya Que me encanta Pero bueno Digamos que es un poco más peligroso Ir poniéndolo por ahí Vaya Así que sin más mencionar Que el Twitter oficial global Sigue un poco vago Ha estado posteando cositas Sobre Nocel En estos últimos días Pero sí que sigue un poquito vago Esperemos que no sea una mala noticia Mientras que La versión japonesa Sí que nos ha estado comentando Todo esto Que os estoy diciendo El día de hoy Y es que Más allá de lo que os estoy comentando Que se ha abierto la web Que es lo que estáis viendo Ah no perdón Que se ha abierto la web Que es lo que estáis viendo por aquí También nos dicen Que estemos atentos A la Shonen Jump Que se publica El día número 9 Perdón El número 9 de la Shonen Jump Que se publicará hoy No sé si tendremos información por ahí En cuanto salgan las filtraciones Si es que no han salido ya La verdad También traeremos un videíto comentándolo Y finalmente Importante La web oficial coreana Ha sido lanzada Que esto Tengo entendido Que hasta el momento No estaba funcionando Que no era real Y esto es muy bueno Porque bueno Todo lo que sea oficial De cara al lanzamiento del juego Tiene que estar preparado Y si esto no lo estaba Pues evidentemente El juego no podía salir Y más teniendo en cuenta Que es una empresa coreana Así que Black Clover Mobile The Opening of Fate O Rise of the Wizard King Que ya sabéis que Bajo mi opinión Es una mierda de nombre Pero bueno Es lo que hay Puede estar Finalmente En esas etapas finales De desarrollo Y es evidentemente Una muy Pero que muy Buena noticia Así que gente Para cualquier tipo De novedad Os recomendaría Que estuviese suscritos Al canal Es totalmente gratis Lo tenéis el botoncito Por ahí abajo Os recomiendo Que os suscribáis Y Black Clover Mobile Está a la vuelta De la esquina Llámalo como quieras Mobile Rise of the Wizard King The Opening of Fate A mí me gustaba más The Opening of Fate Llámalo Black Clover Mobile Que al final es lo que Seguramente hagamos todos Porque yo Rise of the Wizard King Prefiero no hacerlo Así que Nada más Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Son muy buenas noticias Y os seguiré trayendo Mucha más información Conforme vaya saliendo Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego